En el porcino encontramos cuatro tipos de grasa, tenemos la grasa de cobertura o grasa dorsal que como su nombre lo indica está debajo de la piel y básicamente es una grasa que tiene tendencia a tener un mayor grado de, proporcionalmente con respecto a los otros tipos de grasas de un grado de saturación mayor, cuando hablamos de grado de saturación básicamente estamos haciendo relación a los enlaces, entonces realmente en estas grasas que son grasas que tienen la tendencia a tener un mayor grado de saturación, vamos a encontrar que ese grado de saturación va a estar relacionado en primer lugar con la temperatura de difusión de la grasa, lo cual va a soportar temperaturas de proceso mayores y son tipos de grasas que normalmente van a la formulación de productos donde interesa que la grasa permanezca estable y se relacione su cobertura con las proteínas para tener una buena emulsificación, estas grasas pues entonces son realmente de pronto en las que la industria requiere y son precisamente las grasas que la demanda del comprador tanto institucional como personal está buscando que esa grasa no se ablanda, es una grasa consistente. Tenemos un segundo tipo de grasa que llamamos grasa intermuscular y es una grasa que se deposita entre los diferentes paquetes musculares, de paso quería comentarles la grasa tiene una relación directa con tejido conectivo, o sea primero donde hay tejido conectivo allá es donde se lleva a cabo los procesos de formación del adipocito y por ende de la grasa, entonces en estas áreas generalmente son delimitadas por una capa llamada fascia, donde se acumula esa grasa intermuscular, tenemos una grasa que recubre las vísceras, esa grasa relativamente tiende a ser insaturada, es una grasa que utiliza el animal de una manera prioritaria cuando hay requerimientos energéticos, entonces se mueve mucho y debido a eso tiende a ser más insaturada, esa grasa pues es una grasa que realmente para usos tecnológicos, acá en Colombia la usamos para un producto típico, se llama morcilla y la última grasa que tenemos es la grasa intramuscular, se le conoce como veteado, también se llama marmoreo o marmolio, esta grasa pues relativamente la grasa porcina ocupa un porcentaje muy bajo, pero es una grasa determinante de la calidad de la carne, se ha encontrado que esta grasa, puede ser 1 o 2% de la grasa total, se encuentra básicamente en animales de razas de tipo duro, es decir, un chai, eso significa que las razas modernas, que son razas de orden blanco, como el pretan, el landras, el un chai, no tienen esta grasa y está claramente comprobado que la calidad palatable, la carne de cerdo, es mucho mayor en las razas duro, pero digamos esto va un poquito en contravía de lo que pide el consumidor, o sea, habrá consumidores que querrán ver el producto por su calidad, desde el punto de vista palatable, pero también hay consumidores que lo ven bajo la visión dietética y nutricional, ese marmoreo no es de mucho interés. Entonces, si hiciéramos una representación porcentual de los cuatro tipos de grasa, pues realmente la grasa que está en mayor proporción es la grasa dorsal, que puede ser entre un 70 y un 75%, tendríamos alrededor de un 15% de grasa intermuscular, un 10% de grasa visceral, como les digo, entre 1 a 2% de grasa tipo marmoreo. Gracias. 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 Gracias.